Muchas cosas pasando al mismo tiempo en un solo fin de semana, que aunque se contradicen entre ellas, así es nuestro estilo de vida. En sus aviones privados, con sus equipos de trabajo que son como un ejército, llegaban grandes estrellas este fin de semana para la gala benéfica Global Citizen Live, un evento masivo que se celebra por 24 horas en diferentes ciudades y se encarga de educar y pelear por acabar contra la pobreza mundial. Contradictoriamente, los titulares que salen del evento son sobre ropa, romance y la química entre dos artistas que nos quieren enredar con sus historias de amor. Prianka Chopra presentaba espectacular desde París con este vestido de dos piezas de Dolce & Gabbana. El corte princesa de toda la vida poco a poco se va rejuveneciendo. Ya no se arrastra hasta el suelo ni es tan princesa, virginal wannabe. Liso, obviamente, siendo liso y esa es su forma de empoderar. J.Lo, vestida también de Dolce & Gabbana para no frenar la publicidad que la casa italiana necesita, al mismo tiempo que en Milán la casa italiana sacó varios diseños con la cara de J.Lo, que ella misma se encargó de promocionar al mismo tiempo que nos ayuda a acabar con la pobreza mundial. Díganme, ¿no se sienten orgullosos del mundo que hemos creado? ¿No? Camila Cabello, de colores vivos, con ese latino subido demostrando de dónde es con orgullo, aunque todo el mundo esperaba el romance y ella también se les dio. Gracias a Dios que este cuento de hadas tiene un príncipe y una princesa reales, que no sé muy bien cuál es su trabajo o profesión, pero sé que su poder mediático es imparable. Meghan y Harry, ellos mandaron un mensaje claro. El mundo necesita vacunarse, no solo los ricos, y la responsabilidad es de todos. Tras mi oreja, escucho el susurro de mi tía diciendo, ¿pero no se gastó ella como 20 millones de dólares en su boda? ¿Por qué ella no da su dinero? Pero obviamente esa es mi tía, yo jamás pensaría así. Yo sé que este negocio tan enredado necesita de celebridades como ellos para que otros hagan algo por la causa. El día siguiente la noticia solo fue J-Lo, como el huracán mediático que ella es. Una simple foto pretendiendo que nadie los mira dio la vuelta al mundo. Meghan también cada paso que da es titulares, y más ahora que regresó de nuevo de ser mamá, como si nada hubiera pasado. Pero ojo, nunca será como el huracán J-Lo y Ben. Los billboards dejaron varias cuestiones en el mundo digital. ¿Quién copió a quién? Esa es la gran pregunta en la moda. Es importante saber dónde comenzó la idea, porque ahí se encuentra el creador, en la idea. La segunda pregunta sería ¿Quién convirtió esa idea en un producto para vender? Ahí aparece el diseñador, que muchas veces no es el mismo que tuvo la idea. La siguiente realidad es que lo más común es que se copien, perdón, se inspiren, porque copiar es medio demandable. A mí todos esos vestidos me recordaron a cosas que había visto hace cuatro años. Dior, Kim Kardashian, Kim Kardashian, Dior y sin hablar de los desfiles de John Galliano en los años 90. Ustedes saquen sus conclusiones. No voy a ser yo hoy el malo de la película. La casa Versace lanza su nueva propuesta para el verano 2022 y Dua Lipa es su estrella. Al mismo tiempo que la casa Armani usa a Becky G como imán para atraer titulares. Los desfiles, o bueno, mejor dicho, las modelos talla cero, ya están dentro de la inclusión porque ya tienen diferentes colores y sabores, pero la moda en sí es muy poco inclusiva con las tallas. Los diseños siguen siendo solo para un tipo de cuerpo, no para todos. Obvio, se justifican diciendo que ellos fabrican de talla S a la talla XXXL. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos estos diseños le pueden sentar igual a una chica talla S como a una chica talla XL? Ustedes tienen la respuesta. Recuerden que hoy yo no quiero ser el malo de la película. Al mismo tiempo, Prada usaba a Yaris Aparicio como imagen de su campaña. ¡Qué irónico! Cuando vas por las calles de nuestras ciudades, en las vallas publicitarias, lo que ves son modelos que más bien parecen nacidas en Rusia o en Australia. Y ahí está una de las marcas más importantes del mundo de la moda, usando como imagen a alguien nuestro que, siento, no siempre lo vemos como nuestro. La Academia del Cine de Los Ángeles inauguró finalmente su museo con una gran gala que acudió Cher, con un combinado imposible de entender y justificar, pero lo único que se habla es de su rostro a sus 75 años de edad y quién habrá sido el creador, porque ahí sí Dios no tuvo nada que hacer. Lady Gaga, glamurosa pero fresca al mismo tiempo, Katy Perry, con peluca negra y vestido de látex que no entendí, y Halle Berry, juvenil como recién llegada de una reunión de amigas en Beverly Hills. Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, orgullo nuestro, elegantes y acordes a la etiqueta sin arriesgar el moda. Al igual que Eva Longoria con un vestido negro sin más, pero hasta lo simple y clásico se aprecia cuando vienes de ver tanta confusión. Nicole Kidman es la definición de saber vestir acorde a todo y verse mejor que nunca. A Megan Ryan, el estampado y el pelo medio despeinado a lo Nicole Kidman no le funcionó como a Nicole Kidman. Olivia Rodrigo mostrando sus talentos en un vestido talla XS, aunque ella es una medium en ciertas partes de su cuerpo. Kate Hudson intentando cosas nuevas y por eso evitaré decir lo que usted está pensando. Y ahora sí, hasta la próxima que nos volvamos a encontrar.